Hola chicos El tío Mikey Ha creado su canal, así es O bien Mickey's Moffetita Cualquiera de los dos se oye bien Pues les hablaré Sobre mi canal, subiré videos En eventos deportivos Ya que me encanta hacer deporte Pero cuando digo me encanta es me encanta Juego cualquier deporte Pero principalmente Es correr Y jugar fútbol Y estoy entrenado para unos récord guinness Y eso agregaría mucho más videos Para incluir al canal Bien, también haré vlogs en casa Que simplemente este es Bueno no es mi habitación Pero Aquí es donde normalmente si hago vlogs En casa sería en esta habitación O bien en la calle Estaré variando bastante el contenido Les va a gustar, se los aseguro Y espero Tener un lugar en su corazoncito Enorme para que se suscriban Y le den manita arriba Bien chicos Espero les guste Esto es Estaré subiendo contenido Durante esta semana Y la siguiente Y será de su agrado Así será Suscríbete 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 Y dale like a Mike Bye Bye